¿Qué más puedo hacer contigo? Onur, ¿qué le está pasando? De acuerdo, de acuerdo. Onur, por favor, encárgate de él. Estoy muy estresada. Bien, querido. Onur, encárgate de él. Toma. ¿A qué te refieres con que estás estresada? Él es nuestro hijo. ¿Cómo dices eso? Por Dios, querido. Estoy por volverme loca con todo esto. Ha estado así todo el día, pero no sabes por qué no estás. Qué lindo, ¿verdad? Cariño, ¿qué puedo hacer? Ya no aguanto más. No aguanto más. No deja de llorar en mis brazos. Te quiere a ti. Quizás tengas que amamantarlo. Esa es tu excusa, ¿verdad? Te quiere a ti, amamántalo. Lo he amamantado toda la mañana, pero él sigue llorando. Tampoco deja de llorar en mis brazos. ¿Qué hago? Yo ya no puedo y tú eres el padre. Dejará de llorar si cuidas de tu hijo. Me voy a descansar. Está bien, está bien. Está bien. No.